Lo que quiero hacer yo esta tarde con vosotras es, no es enseñaros cómo se presenta, cómo se habla en público, porque yo primero soy un desastre en esto. De hecho debería ser yo misma alumna de mi mismo programa. Lo que quiero hacer es repetir unos juegos que hicimos justo el día de arranque el año pasado, en la primera edición, junto con Eva Mosquera, una compañera que este año no puede estar, pero ella misma preparó los juegos, los sacó un poco de ejercicios que se usan en teatro para superar un poco el miedo al escenario. Y nada, quiero repetirlos un poco con vosotras. Son muy divertidos, son muy sencillos y que nada de miedo, pero servirán a alcanzar estos objetivos. Tener un poco más de confianza, relajarse, desmecanizarse, desinhibirse e improvisar, que es lo que muchas veces hace falta en el escenario, el escenario al que le tenemos tanto miedo. Yo misma le tengo miedo a esto, realmente es muy pequeño, no es un gran escenario, pero no se impone mucho, le tenemos mucho respeto. Así que vamos a hacer estos juegos todas juntas y veréis ya que después el escenario ya no será esa cosa tan terrible que os parecía antes. Lo que quiero hacer para arrancar es pediros que os presentéis, la que estáis aquí, no es obligatorio, la que queráis. Es obligatorio. Todo el mundo va a hablar. Bad cop. Qué suerte las alumnas de este año que no voy a ser yo el que revise las presentaciones y va a ser Isabel. Pero espera, quiero una breve presentación de quiénes sois, por qué estáis aquí y que digáis también sorriendo, que sea una cosa positiva, porque cada una de vosotros le tenéis miedo, por ejemplo, al escenario. Si lo tenéis, porque puede que alguna no, pero que es que os impone más de subirse ahí. Vale, pues yo me llamo Isabel. Probablemente nos veremos muchas veces a lo largo de este programa. Incluso vais a tener que aguantar dentro de un ratito una charla sobre mi vida y vengo a vender mi libro y ya está. Doy un feedback muy flojito porque soy muy llorona y me da muchísimo miedo en el escenario. En realidad ahora estoy súper, súper, súper nerviosa. A todo el mundo le da miedo el escenario. Si pensáis, no me voy a ser capaz nunca de subir ahí encima, no. El 85% de la gente que habla en público tiene nervios antes de hablar y el otro 15% son unos mentirosos. Así que nada, os animo a todas a que participéis en el programa. Y después de llegar a intervención nos vendría bien hacerle un aplauso a la persona que acaba de hablar. Para dar confianza. Buenas, yo soy Laura Aurillo y bueno, pues vengo también para participar ayudando como mentora. Ya participé en la edición anterior y yo creo que es algo que mola mucho. Y miedo al subir al escenario, muchas cosas. Quedarme en blanco y que se me olvide algo, que me pregunten cosas que no sé. Yo que sé, cantidad de cosas. Siempre me pongo atacada cuando tengo que hablar también. Pero bueno, se va superando poco a poco. Bueno, me represento otra vez. Mi nombre es Luna, soy alumna del año pasado y os paso con mi compañera. Hola, yo soy Mónica Martín y bueno, llevo 20 años en IT y ya he hecho alguna charla y alguna formación en público, pero me sigue dando pánico. Además, me entra la risa porque me río de todo, me río del estrés, me río de los problemas, me río del ordenador. Y sobre todo cuando me quedo en blanco, como le sucede a ella. Y bueno, espero poder aprender aquí cómo superar todos esos espacios en blanco y esos momentitos en que te fallan las diapos también. Hola, me represento, soy Julieta, soy programadora desde hace muchísimos años y nada, me quedé sin hacer la charla técnica. A mí lo que me da miedo del escenario y de hablarle a la gente de cosas técnicas es que pienso que no sé nada que pueda aportar a los demás. Y ya me están diciendo que eso es mentira, así que voy a ver si me lo creo. Hola, mi nombre es Silvestra, soy educadora y diseñadora gráfica. A pesar de que soy educadora y he trabajado con un montón de niños y tratado con un padre, le tengo terror al micrófono y al escenario, por supuesto. Y bueno, la idea es un poco aprender y poder montarme en un escenario y hacer una charla. Yo, ¿qué tal? Soy Nancy Alemán, llevo 12 años en Madrid, soy mexicana y me fascinan las conferencias. Y entonces dije, si algo que me fascina muchísimo lo podría hacer yo también y por eso estoy aquí. Gracias. Hola, yo soy Marisa, soy estudiante de Ingeniería Informática en la Complu. No sé si una estudiante puede ser mentora, pero creo que es un poco mi idea porque me encanta hacer presentaciones en público y la verdad es que el único miedo que tengo es aburrirlo al público. Eso sería lo único que me aterra, totalmente. Hola, soy Katia, soy ingeniera informática y no sabía muy bien a qué venía aquí. Vengo por Ana y estuve el viernes pasado ahí. Y me parece bastante interesante todo esto porque en el fondo creo que el miedo que tengo es ese blanco del que habláis cuando alguien te hace una pregunta técnica porque a veces creo que pensamos que no tenemos recursos como para salir de ahí o el conocimiento y sería interesante aprender herramientas o salir airosas de esa situación. Yo soy Ana y acabo de hacer un curso intensivo de desarrollo web con Katia y andábamos buscando grupos que tuvieran que ver con tecnología y mujeres y tal. Entonces hemos encontrado esto y hemos venido y también me está pareciendo muy interesante porque yo también soy muy mediosa a la hora de presentar. Me tiembla la voz, pienso que se me notan mucho los nervios y al final me hago como muy pequeñita y bueno, no sé, a ver qué sale de aquí. Hola, me llamo Virginia y tampoco sé muy bien qué hago aquí si vengo de alumna o de mentora porque ya he dado también charlas, pero creo que todavía puedo mejorar mucho. Entonces veremos a ver por dónde acabamos. Hola, me llamo Adriana Reina, quiero ser alumna, quiero aprender. Mi primer miedo es que pienso que lo que a mí me gusta, me gusta a mí y no hay muchas frikis que quieren aprenderlo. Yo quiero incorporar o incorporo tecnología a la tradición del textil. Hola, soy Sofía, soy ingeniera y trabajo desde hace muchos años programando y de consultora, bueno, muchas cosas. Miedo al escenario en principio, no, esto sí, también es un poco todo lo que han dicho, pues un poquito como que… Pero yo creo que es más, pues eso, estoy aburriendo a la gente, es algo más de cómo lo vendes, de cómo lo dices, aprender esa parte me parece que es lo que a mí me interesa, aparte de, bueno, muchos más miedos que he visto por aquí, que creo que son normales. Hola, yo soy Iria, soy compañera de trabajo de Sofía, he venido porque me dijo unas charlas interesantes, no sabía muy bien de qué iba, pero sí me parece una muy buena iniciativa, la verdad, y haciendo reflexión, a mí lo que me da miedo es la sensación de que dejan de escucharte muchas veces. Pero bueno, pues está. Hola, soy Udin Medina y bueno, programadora desde hace muchísimo tiempo, y la verdad es que me parecía súper interesante porque siempre he querido poder estar en un escenario, poder hablar, no trabarme, que no se me olviden las cosas, todas estas cosas que muchas veces planificas y tienes en plan, quiero que salga perfecto y no sale, y a lo mejor la transparencia de turno, bueno, pues dice, Dios mío, ¿qué quería contar aquí? O te dicen una pregunta, de repente te bloquean y, uy, ¿y ahora qué digo? Pues intentar superar un poquito eso con todas vosotras y, bueno, pues me encantaría, la verdad. Hola, soy Cristina, vengo gracias a Judith que me ha engañado, pero estoy encantada de estar aquí. Yo soy Project Manager y, bueno, vengo aquí un poco por cotillear, la verdad, y ya que estoy aquí, pues me gustaría sobre todo que no se me note nerviosa cuando hablo. Ese yo creo que sería un poco el objetivo. Lo demás, supongo que si alguien viene a escucharte es porque le interesa lo que le vas a contar y si tú te esfuerzas por hacerlo entretenido, pues está todo hecho. Así que, nada, un beso. Gracias. Hola, yo me llamo Esther y también soy jefe de proyecto, Project Manager, como ella. Llevo como 18 años y he dado varias charlas en diversos sitios, entre el Codemotion o la Women Techmakers. Y mi idea era venir, pues, como mentora, si puedo ayudar a alguien y contarle los truquillos de toda mi experiencia, pues genial. Buenas tardes, yo soy Raiza Costa, soy ingeniera informática, trabajo en el Departamento de Desarrollo y Sistemas y, bueno, también participo en el proyecto de la Real Academia de Mujer e Ingeniería. Entonces, un poco mezclando eso y luego vi que otros proyectos también trabajaban con mujeres, decidí venir aquí y aprender técnicas. Ya he dado alguna charla, pero me toca hacer más y todavía me sigo poniendo súper nerviosa. Gracias. Hola, me llamo Beatriz Buster y he venido aquí a intentar perder los nervios, que a mí otra cosa de las que me pasan cuando hablo es que me pongo roja como un tomate. Yo cuando pienso que me estoy poniendo roja, pues me pongo más. Entonces, también, pues, evitar que se me note. Buenas, yo soy Adriana Gómez. Bueno, llevo muchos años trabajando en informática y llevando aquí, pues, hace un tiempo ya. Y, bueno, soy muy dicharachera y tengo muy poca vergüenza y soy muy payasa, pero el público grande me pongo muy nerviosa, me pongo muy roja y empiezo a decir muchas estupideces. Pero atropelo. O sea, paro, se me olvida lo que voy a decir y empiezo a decir un montón de tonterías que no vienen a cuento y la gente se ríe mucho, pero no digo nada y me pongo peor. O sea, que eso, a ver si logramos mejorarlo. Bueno, hola, yo soy Débora, soy programadora de aplicaciones móviles y este año me había puesto un objetivo que era hablar en una charla técnica aquí en Madrid y no sabía si coger Codenares o quizás Codemotion. Ya he dado algunas charlas, pero las he dado en el extranjero y uno de los menos que he descubierto que tengo, y fue a raíz de hacerlas en inglés, es que no entienda las preguntas, que es algo que suele pasar también. Es también aprender técnicas de cómo responder a esas preguntas cuando no las entendemos. Y también comparto lo que te pasa a ti, Julieta, que mucha gente me dice tú sabes un montón y nunca nos cuentas nada. Y pues, nada, mi objetivo es dar alguna charla este año y creo que esto me ayudará. Buenas, yo soy Cateri Moscoso, soy ingeniería informática y realmente vengo aquí porque me da bastante pánico hablar en público, me empieza a temblar la voz o empiezo a hablar muy rápido y no me gusta nada, por ejemplo, ser el centro, antes de ver que todo el mundo me esté mirando. Y nada, vengo un poco para quitarme ese miedo. Hola, yo soy Lourdes Martínez, trabajo con Katie y llevo desde tres años en el área de marketing y comunicación de una empresa de software. Entonces yo os veo un poco desde las redes sociales, las comunidades informáticas, tecnológicas y lo que más me cuesta no es comunicar, sino el miedo que tengo es el desconocimiento ante tanto que sabéis vosotras. Porque, claro, yo sé cómo transmitirlo, pero me falta mucha experiencia, saber qué preguntas hacéis, que son a veces muy técnicas y que yo no tengo la respuesta. Entonces casi siempre estoy en webinars, eventos, con alguien técnico y ahí sí que me pongo muy nerviosa porque es como que siempre estoy mirando a él o haciendo gestos para que el otro responda. Y cada vez voy aprendiendo poco a poco, pero me gusta mucho el ver y el saber algunas herramientas que vosotros usáis y que también vosotros en el día a día pues es un poco difícil, ¿no? para salir adelante. Gracias. Hola, mi nombre es Milagroso La Zaval, yo soy arquitecta superior de la Politécnica. Hace poquito he entrado al mundo del CODE, me parece súper interesante. Y trasteando, trasteando, encontré esta charla y me parece súper interesante. Me encantaría poder aprender a dar una presentación propiamente porque le tengo pánico a quedarme en blanco. ¿Qué me ha pasado? Es horrible. Y también enredarme con las palabras. Me enredo mucho y bueno, entonces espero que aquí saquemos algo. Creo que ha dado una buena camada la de primera fila porque me dais esperanzas. Así que bueno, pues nada, encantada. Bueno, hola, yo soy Susana. Ni siquiera quiero subirme al escenario. Me conformaría con ser capaz de dar una mini formación. A mi equipo yo soy referente técnico y soy capaz de explicar la misma cosa 20 veces, en 20 mesas, a 20 compañeros de forma individual porque me puede reunirles en una sala, poner cuatro transparencias. No puedo con ello y eso es lo que me gustaría poder superar. Pero estoy asustada solo de pensar en el programa así que no me planteo nada más de momento. Bueno, hola, yo soy Juanma, soy el chofer de ISA hoy. Y bueno, he dado unas cuantas charlas también y yo solo quería aportar una pequeña cosa. No os toméis las críticas de las charlas como algo personal, sino como una oportunidad para aprender. Sobre todo las críticas en Codemotion suelen ser bastante duras. No os las toméis como algo personal. Hola, yo soy Ari y aunque no lo parezca, soy tremendamente tímida. Desde pequeñas nos dicen no hables con desconocidos. Desde pequeñas nos dicen nunca te acerques a un chico si no es el que se acerca a ti. Entonces nos acostumbramos a que nunca hablamos a no ser que nos hablen. Y nunca, desde luego, hablamos a muchísimas personas a la vez por aquella sensación de incomodar. Todo esto se va superando con técnicas, con esfuerzo, mucho esfuerzo. Y he tenido que llegar casi a los 40 años para poder hablar de esta manera que estoy haciéndolo ahora, que me entendáis, poder modular la voz y que no me tiemble mientras lo estoy haciendo. A mí me gustaría poder ayudaros a todas las que necesitéis de alguna manera algún truquillo, algún tip, alguna pequeña estrategia para superar esas barreras con las que todas venimos desde pequeñas, porque es así, no es lo mismo. Para un chico es muy natural. Hablas con uno, hablas con otro, es lo más normal del mundo. Si una chica lo hace siendo pequeñita, es cuidado. Vente para acá y no hables con gente que no conoces. Entonces, yo creo que es impresionante este tipo de iniciativas. Es la primera vez que vengo. Tampoco sabía muy bien a qué venía. Tenía curiosidad. Y, sinceramente, creo que es un punto en el que nos podemos apoyar bastante. Yo me dedico al tema de desarrollo y aplicaciones móviles y me paso la vida hablando de temas técnicos con gente que confunde un navegador con un buscador. Entonces, a partir de ahí, hacéos una idea. Y hablar en un lenguaje llano, a un nivel, sin que la gente se sienta que le estás llamando estúpida, simplemente estás hablando dentro de su conocimiento sobre cosas que no conoce. Entonces, todo eso acabas haciéndolo con tips, con trucos, con muchas parábolas y con muchos ejemplos. Y no me enrollo más. Buenas, yo soy Elisa. Soy ingeniería informática y me he dedicado a desarrollo y IT, básicamente toda mi experiencia. Vengo un poco condicionada aquí por mi amiga Mireia, compi de departamento, que debemos ser las únicas dos chicas del departamento de desarrollo. Y, bueno, es que comentábamos hace poco el pánico a hacer presentaciones, lo nerviosos que nos ponemos, porque además trabajamos en una empresa americana y ellos lo llevan súper innato. Entonces, cuando te comparas con ellos, dices, ¿por qué nosotros no somos capaces de salir ahí y hacerlo igual? En mi caso, reconozco que subir al escenario no me da tanto pánico, pero subo y empiezo a hablar a una velocidad vertiginosa. Entonces, ese tipo de técnicas son las que a mí me gustaría aprender. Hola, mi nombre es Mireia. También soy ingeniería informática, aunque en los últimos cinco años me he dedicado más a la parte de producto, como producto owner. Y, bueno, vengo aquí porque, como ha comentado Elisa, en la empresa cada vez me veo más expuesta a dar presentaciones. De hecho, hace dos semanas tuve que dar una, de la primera vez que me subí a un escenario, con muchísima gente, con focos, con cámara, el full equipo. Y, bueno, lo pasé fatal. Y digo, tengo que intentar cambiar esto. No puede ser que cada vez que tengo que dar una charla o tengo que hacer una presentación lo pase tan mal. Entonces, por eso es que estoy aquí. Me he sentido muy identificada con muchas cosas que habéis comentado, el miedo a que me pregunten el tema del idioma. No voy a entender la pregunta, qué voy a responder. Entonces, bueno, espero superar todo esto aquí con vosotras. Hola, soy Estefanía. Trabajo en el departamento de calidad. Y, bueno, la verdad es que no sabía a qué venía aquí, pero, bueno, ahora sabiendo más o menos de qué va, sí es verdad que a la hora de hablar, pues, hablo muy rápido. Al ser latina, pues, uno habla muchísimo más rápido que incluso los españoles. Y, bueno, y quedarme en blanco. Así que, bueno, a ver si aprendemos algo. Hola, buenas tardes. Yo soy Natalia. Y a mí me pasan muchas cosas cuando hablo en público. Empiezo a acelerarme, pero como una loca. Me empieza un nudo aquí en el estómago que va creciendo, 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 creciendo. Y me dura horas después de que acabe mi exposición. Y luego mi cabeza empieza a ir muy rápido y me empiezo a cuestionar qué estará pensando cada una de las personas que tengo delante. Y este no me escucha. Y este me está mirando el de Jersey y el otro. Y no paro. Y en vez de concentrarme en lo que quiero contar o exponer, estoy centrada en otras cosas y sale fatal. Entonces, ahí hay que evolucionar y mejorar. Hola, soy Sibile, soy desarrolladora. Y en mi empresa quieren que demos charlas así en general. Y me da bastante miedo. Así que cualquier ayuda está bienvenida. Hola, me llaman Plata. No os digo mi nombre porque aquí podemos pasar toda la tarde. Yo, bueno, realmente me he metido en el mundo tecnológico hace relativamente poco. Lo que estoy haciendo es intentar buscar empleo en este sector, concretamente en el mundo de Big Data. Y aparte de eso, mis afecciones es venir a Meetups y a apuntarme a charlas. Y sobre todo las que se centran en un grupo de mujeres porque me parece muy positivo. Y en general hablar en público no me importa. Pero sí que a lo mejor alguna compañera que ha dicho por aquí que también es muy payasa, que me siento súper identificada, pero no me estructuro. Y entonces necesito también llevar unos esquemas y poder expresarme bien. Y todo lo que sea para aprender, pues mucho que sea, yo creo que sea de provecho para todos. Gracias. Hola, mi nombre es Irene. Yo soy desarrolladora también. Y estoy aquí precisamente para aprender a dar charlas o perder el miedo, pero porque me pasa lo mismo que a nivel que ella, que incluso dar charlas dentro de la gente de tu equipo cuando ya tienes que hablar a un número de personas X, como que te pones nerviosa y te bloqueas. Y sobre todo porque a mí también me encantan ir a los Meetups y unos de los que más me gustan son los Open Space, pero ese miedo me impide participar a lo mejor proponiendo temas, sabiendo que vas a tener que dirigir tú esa charla y ves cómo te limita. Hola, yo soy José Luis, soy desarrollador de software y soy compañero de Irene. Y bueno, yo la verdad no tenía pensado en ir, pero hablando hoy me ha comentado que venía. Me ha parecido el tema interesante y nada, aquí estoy. Hola, yo soy Gabriela, también soy informática. Hola. Y también trabajo en el departamento de calidad, automatización de pruebas y estoy aquí para conocer a más personas en el mundo tecnológico, me gustan los Meetups y aprender más sobre habilidades de comunicación. ¿No hay nadie más? Creo que están todos, los he ido siguiendo a todos, no se ha escapado nadie. Está todo el mundo fichado. Chicas, chicos, muchísimas gracias, eso ha sido muy importante y ahora que nos conocemos todos, ya nos sentimos un poco mejor, ¿no? Vamos a seguir con los juegos fantásticos que os comentaba. El primero se llama Saludo Inventado. Voy, como sois bastante, voy a dividiros por filas, a llamaros para que subáis una fila a la vez y vamos haciendo esos juegos de improvisación. El de Saludo Inventado se trata de que os subáis aquí, que vayáis caminando e inventéis un tipo de, bueno, según el que el saludo que os diga yo que hagáis, que lo vayáis haciendo entre vosotras. Os diréis saludándoos con los codos o con otra parte del cuerpo, o como os diga, y lo tendréis que hacer. Así que voy... Primera fila, ¿podéis venir? Los que tenemos experiencia. Que también es para romper el hielo. Yo me bajo. Y caminando por el escenario. Cuando estéis todos. Muy bien, empecemos. Os podéis saludar con los pies. Ahora con los ojos. Una forma de saludo con los ojos. Con las rodillas. Claro, no hace falta el contacto. En realidad podéis hacer simplemente así. Y estáis saludando o cualquier cosa. Podéis saludaros tocándoos el pelo. Hay uno a quien le falta pelazo. Eso sí. Ahora, ya se acaba. No estáis delante, ¿ya? Ya está. Ya podéis bajar. Gracias. Que si no pasáis unos minutitos en el escenario, que luego no ayuda esto. ¿Podéis subir la segunda fila? ¿Vosotros os iréis saludando con el culo? No hace falta el contacto, como habéis dicho. Vale. Con la boca, pero sin hablar. Y veamos otra versión de un saludo con las rodillas. Ya veis que hay menos contacto ya, ¿no? Con la segunda fila. Gracias, chicas. Ya está. Para los que hayan llegado más tarde, ya dijimos al comienzo que estos juegos sirven un poco para perder el miedo al escenario. Bueno, que no lo perderéis con una sesión de dos minutos, pero os ayudará a entender que aquí arriba se puede romper un poco ese miedo, ¿no? Que no tenemos que tenerle tanto respeto. Vale, la vamos cambiando. Hay otro juego que se trata de imitar a alguien, o algún animal, o alguna persona, caminando. Así que llamaré a la tercera fila, por favor, que vengáis aquí, y os diré cómo tenéis que caminar. También tendréis que empezar caminando por el escenario. Y yo os diré diciendo cómo, de qué forma. Ahí, cuando estéis todas, id caminando, mientras tanto, normalmente, cruzándoos. Empezad a caminar como los antiguos egipcios. Y con la canción What's Like an Egyptian? Debajo. Muy bien. Y ahora, como un pato. Improvisar, que cada uno puede hacerlo como quiera, vamos. Abraham, que puedes repetir también. Y ahora, como un león. No, no, hay actitud ahí, me gusta. Muy bien. Muchas gracias, chicos y chicas. Siguiente fila, por favor. Muy bien. A ver, ¿qué se me ocurre ahora? Caminar como lo haría un canguro. Que yo no sabía caminar. ¿Sería más saltar? Venga, que así hacemos ejercicio también. Vale. Muy bien. Y caminando como caminaría un abuelo. No se me ocurre nada. ¿Me das una idea? ¿Un pingüino o un dinosaurio? Las dos. Primero un pingüino. Gracias. Y ahora un dinosaurio. Muy bien, la verdad, lo habéis hecho muy, muy bien. Gracias. Ya no os haré bajar para caminar. Vamos a hacer otro tipo de juego, pero esta vez os podéis quedar sentadas. El juego se llama La Capitana Grita. En este caso, yo no seré la capitana. Yo diré, ya. Y cuando diga ya, alguna de vosotras tendrá que decir algo. Una forma, un animal, un árbol, un león, lo que sea. Y todos tendréis que imitar esa forma. Así que cuando yo diga ya, alguien tiene que gritar, árbol. Y todos tendremos que hacer el árbol. Espero que no gritéis todos al mismo tiempo, porque no se entenderá. En ese caso, elegiré yo a alguien que... No, podéis estar sentada. Bueno, luego, dependiendo de las cosas que tengáis que imitar, necesitaréis levantaros o no. Ya. Todas las hacieron el oso. En ese caso. Ok. Ya. Perro. ¿Tabras a hacer el perro? Me encanta como el oso sea silencioso, pero el perro no. Ya. Gallina. ¿Gallina? ¿Ya? ¿Gato? Estupendo. Muy bien, chicas. Un aplauso. Este juego también sirve para desinhibirse e improvisar. No voy a hacerlo mucho más largo, porque sí que saltaré esto, porque sí que ya llevamos un poquito tarde. Así que pasaré a los últimos dos. El primero es un juego de confianza. Ahora, de hecho, con los siguientes dos, ya todo el mundo bajará. Pero, vale. Me faltan dos filas, ¿verdad? O sea, cuatro. Vale, dos y dos. Ok. Abraham, divide tú las cuatro filas en dos para que bajen. Vale. Volvamos atrás. ¿Vale? Este juego, lo haremos, bueno, dos grupos, dos filas. Se trata de moverse en el escenario imitando cosas. Realmente es una especie de caminar como, pero en este caso os diré que imitéis a alguien. Empecemos imitando, bueno, no decidiré yo. ¿Qué decide el público? ¿Qué van a imitar? ¿Un avión? ¿Un avión? Muy bien. ¿Imitéis? Un avión. Sí. Caminamos viendo. Hacerlo también, claro, que os parezca que estéis volando. Que os sintáis también en este escenario. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Un cangrejo? ¿Qué más? Sí, muy fantasioso. ¿Imitar? Sí, un cangrejo. Estupendo. ¿Imitéis a un gatito? O sea que lo hemos hecho con eso, pero bueno, un gatito, venga, en el escenario. Seguid moviéndonos en el escenario. Muy bien. Gracias, chicas. Muy bien. El siguiente grupo, ¿puede bajar? Siguiente y último. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Caminar por el escenario y quiero que imitéis el sol cuando se levanta. En la mañana, el sol. ¿Alguna idea? ¿Qué pueden imitar? La campana. ¿Una campana? Qué difícil, ¿no? Muy bien. Se lo están poniendo difícil. La última. Michael Jackson. Hola. I'm Michael Jackson. Pero ya me he sentido bien cómo. Atreverse, que de esto se trata aquí. Perder la inhibición. ¿Ya habéis imitado a Michael Jackson? Bueno, era cortito. Una última. Un gladiador. Entre vosotros también, claro, que hay interacción. Que podéis luchar entre. Estupendo. Gracias, chicos. Si queréis esperar aquí en los subir, el siguiente juego lo hacemos aquí todos juntos. Así que si podéis bajar todos aquí adelante. Abraham, aquí necesito tu ayuda. Como el año pasado, vas a ser el que demuestra. Que hay que crear, o sea, la gente tiene que estar debajo aquí, para aguantar quien quiera lanzarse. Atrás, de espalda. Sí, lo sumo abajo. Anda ya. Desde abajo. Ayúdenme a explicar cómo hacerlo. No, no, no. Eso se trata de confianza, generar confianza. Necesitas un micro. Así que tendremos que hacer que una a la vez, la persona que quieran hacerlo, tiene que dejarse caer de espalda. Y los otros tenemos que agarrarlos. Vamos a confiar. Somos. Sí. Somos muchos detrás. No, no dos personas, claro. Venga, venga. Hablamos de quien quiera. Hay que turnarnos, ¿no? Crear. Venga. No el tal micro. Pues yo hablaba de tener a más gente detrás, ¿eh? Que rompas el micro. Venga. Tú pesas muy poquito. Muy bien. Gracias. Y lo que queráis, animaros, de verdad. Y también que cambie la gente que agarra, o sea, que se queda detrás. ¿Quién se lanza? Incluso más bajito que es más divertido. A ver quién se atreve. Si alguien se atreve, también se puede lanzar desde el escenario. No es muy alto. Hay que dejarse... ¿Quién se ofrece voluntario? ¿Quién se ofrece voluntario? Que podéis ser tres filas, ¿eh? ¿Vas bajitas? Muy bien. Muy bien. Que siento muy bien. A ver, a mí me sabe... Me gusta mucho hacerlo. Eso. Muy bien. Esa es confianza. Muy bien. ¿Nadie más se atreve? Más bajito. Muy bien. ¿Nadie más? No sabemos quién lo ha hecho, quién no. Así que no podemos obligar. Bueno, ya que estáis aquí, vamos a hacer el último. Pasillo de aplausos. ¿Ya sabréis algunos más de qué va? Creamos dos filas para que al centro se quede este pasillo. Dos filas. Así, perfecto. Cabemos todos un poquito más allá. ¿Alguien más aquí? ¿Verdad? ¿Verdad? Fantástico. Y uno a la vez, vamos pasando por el pasillo y todos los que están al lado van aplaudiendo. Y luego, claro, vamos poniendo al final. Bueno, haré un ejemplo yo, que me sale mejor hacer lo que explicarlo. Uno a la vez... No. Ahora nos alternamos. Cuando yo ahora llego al fondo, luego vas tú. O sea, ahí vienes aquí. Voy. La siguiente. Julieta. Julieta, ven. Adelante. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Mentora y alumna! ¡Gracias! 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 Ya está, gracias. Ha salido genial y veo mucho carácter aquí, me encanta. Creo que este año vamos a tener un programa maravilloso. Y ya está, eso servía un poco para romper el hielo, nos hemos conocido, hemos hecho un poco el payaso y ahora pasamos a lo serio, que nos espera las charlas de Laura e Isabel. Así me habéis dicho, ahora no sé lo que contaréis, pero me lo habéis vendido como serio. Gracias, chicas.